El día de hoy vamos a preparar las soluciones de Bowling de Reef Company. Estas son soluciones a base de calcio, magnesio y alcalinidad y están diseñadas para reponer estos elementos conforme hay consumo en el acuario. Estas soluciones se pueden utilizar con los aditivos de elementos traza de cualquier marca. En este caso, el día de hoy vamos a utilizar los aditivos de elementos traza de Fauna Marine. En este caso, la solución de Fauna Marine es para preparar 5 litros de solución, pero como la vamos a utilizar en un tanque más pequeño, solo queremos preparar un litro. Para hacer esto, vamos a dividir todas las indicaciones que tiene entre 5 para que nos dé un solo litro de solución de Bowling. Para preparar un litro de la solución de calcio, vamos a utilizar 400 gramos de calcio, 5 mililitros de Trace 1 de Fauna Marine y 5 mililitros de Trace 2. Para esto necesitamos primero pesar 400 gramos de la sal de calcio y esto lo vamos a hacer con una balanza. Es mejor utilizar siempre una balanza digital que una balanza analógica. Y esta sal de calcio, cuando la preparamos, hay que ser cuidadosos porque es exotérmica. Eso quiere decir que cuando entra en contacto con el agua se calienta. No es bueno prepararlo en algún plástico suave o en alguna cosa que se pueda derretir o que se pueda dañar con el calor, porque la solución se puede calentar hasta 50, 60 grados cuando la estamos preparando. Ya que tenemos pesados nuestros 400 gramos de la sal de calcio, hay que empezar a agregar agua de osmosis para empezarla a disolver. Esto hay que hacerlo de manera cuidadosa y lenta y no llegar hasta más de 500 mililitros antes de empezarlo a revolver. Como ven, cuando empezamos a agregar el agua a la sal, empieza a burbujear y se empieza a calentar. En este momento hay que dejarla un poco a que se empiece a disolver y después de unos minutos empezarla a revolver. Una vez que ya mezclamos el agua con la sal de calcio, hay que irla revolviendo y como ven ahorita ya empezó a sacar un poco de vapor y la solución ya está muy caliente. Entonces es muy importante que en este paso no agarremos directamente el vaso donde está la solución caliente porque nos podemos quemar. Una vez que ya esté completamente disuelta, la vamos a transferir a otro recipiente, agregar los 5 mililitros de crates de fauna marine y después llevarla hasta un litro de solución que sería nuestra solución terminada. Para preparar la solución de magnesio, esta es la más sencilla de las 3 porque en el método de bowling de fauna marine no lleva ninguno de los aditivos trace. Entonces simplemente pesamos los 400 gramos de la sal de magnesio, vamos agregando agua hasta la marca de 400 mililitros aproximadamente y empezamos a disolver la solución de manera manual. Una vez que la solución esté un poco disuelta, la podemos pasar a agitación magnética o seguir agitando manualmente hasta que los cristales se disuelvan completamente, dejarla reposar y después de unos 10 a 15 minutos volver a revolver para disolver todo lo que se haya sentado. Una vez que nuestra solución ya está disuelta, la pasamos a nuestro recipiente con una marca de un litro. En este caso sí podemos utilizar un recipiente de plástico que esté marcado con un litro porque esta solución no se calienta. Agregamos agua de osmosis hasta la marca de un litro y dejamos revolver hasta que la solución esté completamente transparente y ya tenemos nuestra solución de magnesio. Para preparar la solución de alcalinidad, tenemos que pesar ahora 100 gramos de la sal de alcalinidad. Estos 100 gramos los vamos llenando con agua de osmosis hasta la marca de 600 mililitros aproximadamente. Empezamos a revolver de manera manual hasta que toda la sal esté completamente disuelta o parte de ella ya esté suelta y la pasamos a la agitación magnética. En la agitación magnética la vamos a dejar hasta que la sal esté completamente disuelta. De nuevo, si no contamos con una parrilla de agitación magnética, podemos seguir revolviendo la solución con un palito o con un agitador hasta que la sal esté completamente disuelta, dejarla reposar y si es que queda un poco de sal que le faltó disolver después de unos minutos, volverla a revolver y ya quedó. Esta solución no se calienta mucho, entonces en este caso sí podemos utilizar recipientes plásticos. Ya que la tenemos en el recipiente de un litro, en este caso toca utilizar la solución 3 de Fauna Main. Medimos 5 mililitros de la solución, agregamos a nuestra solución de alcalinidad, la volvemos a agitación magnética, la quitamos unos minutos y una vez que esté completamente revuelta, nivelamos la solución hasta un litro. A partir del día de hoy y hasta el 15 de enero, si mencionas que viste este video, te llevas nuestras 3 sales de bowling más las 3 soluciones de trays de Fauna Main en un precio especial.